¡Ya están aquí las figuras coleccionables de Brawl Stars! ¡Comienza la batalla! ¿Quién ganará? Entra en un mundo increíble donde podrás encontrar figuras de acción, llaveros y figuras con sello. Hazte con todas las figuras legendarias y las cromáticas. Lleva la diversión a otro nivel con los peluches y que gane el mejor. Las figuras y peluches de Brawl Stars son de Bizac. ¡Gracias!